Hola a todos, esto es Motor Evolution, y te dejamos la información del Ariel Atom. El Ariel Atom es un coche deportivo de altas prestaciones fabricado por la compañía Ariel Motor Company, con base en Somerset, Inglaterra. Este coche también es fabricado bajo licencia en los Estados Unidos por MIA Autotech Incorporated, y distribuido en diferentes países por importadores exclusivos. En México, UK Supercars, o en España, Ariel Motor, es el distribuidor exclusivo. El Ariel Atom destaca por su alta potencia, pero sobre todo por su bajo peso, ya que este coche apenas pesa 456 kilogramos. Si no es imprescindible, no está. Esta es la máxima que han utilizado los ingenieros de Ariel Motor Company, para desarrollar el Atom, un modelo de altas prestaciones, pero con una mecánica aparentemente modesta. Esto le permite enfrentarse con vehículos de altas prestaciones, no por su velocidad, ya que solo cuenta de una punta máxima de 249 kilómetros por hora en su versión más alta, pero si por su aceleración, ya que alcanza de 0 a 100 kilómetros en 2.7 segundos. Por estas razones el Ariel Atom puede enfrentarse con Ferrari, Porsche, Lamborghini y otros superdeportivos. Hasta el momento se han desarrollado tres versiones de este peculiar coche. Ariel Atom. Ariel Atom 2. Ariel Atom 3, de la que existen dos ediciones especiales. El Ariel Atom Mugen y Ariel Atom V8. El motor. El Ariel Atom que se comercializa hoy en día, está disponible con un motor cedido por Honda, el cual pertenece al Honda Civic Type R, de cuatro cilindros de doble árbol de levas con tecnología ITEC y dos litros de cilindrada, desarrollando 245 caballos de potencia a 8.200 revoluciones y un par máximo de 210 Nm a 6.100 revoluciones. Opcionalmente se ofrece una sobrealimentación de este motor, llevándolo hasta los 300 caballos de potencia. Monta una caja de cambios de 6 velocidades en caja de aluminio con embrague hidráulico. Recientemente, Ariel ha anunciado que tiene intención de acoplar un motor V8 sobrealimentado de 2, 4 litros y 500 caballos, el mismo motor que monta el Cateran 7RS. Chasis. El Ariel Atom está fabricado sobre un chasis tubular y no monta sobre el carrocería alguna con el objetivo de ahorrar peso. Monta una barra antivuelco de acero entre los asientos, dejando espacio para la toma de aire del motor. La suspensión se deriva de monoplazas siendo totalmente ajustable. Como opción se ofrece entre otros, kits de seguridad como arneses de 5 puntos de anclaje, y un completo kit de fibra de carbono así como de paneles laterales y un pequeño parabrisas. Frenos. El Ariel Atom cuenta con unos frenos ventilados de 240 milímetros con pinzas de doble pistón delante, y discos macizos de 240 milímetros detrás, también con pinzas de doble pistón. Opcionalmente cuenta con una mejora, la cual se recomienda, de un sistema de frenado deportivo de discos ventilados de 290 milímetros delante y detrás. Precio. 182 mil, 400 euros aproximadamente. Con información de Motor Evolution México, y hasta muy pronto.